¿Qué es la gran conclusión de la rueda de prensa de ayer del presidente de la Asamblea? Es un poco, aquí hay un partido, aquí hay unos sujetos que son responsables de los actos de violencia Que están en combinación con las bandas, etcétera, etcétera, etcétera Y de eso hay uno que se lo llevaron las autoridades el día de ayer Y todavía no sabemos dónde está, si está preso, en qué cárcel, etcétera Me refiero al diputado Freddy Guevara ¿Qué ocurre, José Vicente? Bueno, yo voy a pegar un salto al otro lado del Atlántico Y voy a conectar esto con una declaración que hizo el señor Rodríguez Zapatero hace unos días Donde dijo que no había nadie en España que supiera más sobre Venezuela que él Y que básicamente había que hacerle caso a él sobre las cosas que había que hacer respecto a Venezuela No por casualidad aparece Rodríguez Zapatero en la juramentación de la nueva titular del cargo de relaciones exteriores del gobierno de España Y entonces yo creo que aquí hay un plan diseñado para lavarle la cara a Manudo Presentarlo como un demócrata, como una persona que está haciendo todos los esfuerzos por democratizar al país Pero hay una oposición maluca que le impide hacer Y a esa oposición hay que ponerle un rostro, ponerle el rostro de voluntad popular, de Leopoldo López, de Freddy Guevara Y de todos los líderes políticos que Rodríguez en su esquizofrenia Y no deja a Colombia por afuera, no deja a Colombia por afuera Por supuesto, y entonces estamos viendo que el intento de Manudo, Rodríguez, Padrino, toda esta gente Es crearse una oposición a la medida Si yo ataco a voluntad popular, el resto de los partidos del G3, de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo Primero Justicia debieran tender a no participar en un proceso electoral Yo necesito contaminar la participación de ese proceso electoral Porque yo sé que si me cuento pierdo, es la triste realidad del chavismo Y entonces trato de impedir por cualquier vía que ese proceso electoral Entonces estoy, por un lado, diciéndole a la comunidad internacional Que estoy yendo a la negociación, que yo voy a México, que voy con una mano pendida Y por otro lado, estoy diciendo, pero existe una oposición que está atacando Y que está estabilizando, no sé qué Eso es ayudado a vender por este señor Rodríguez Zapatero Que sabemos que tampoco tiene muchos escrúpulos Hasta ahora la reacción europea y la reacción norteamericana Ha sido prácticamente igual, incluye Canadá también Muy fuerte contra Maduro y su gente Y no han pisado el peine de separar a Voluntad Popular del resto de la oposición venezolana Exactamente, pero entonces aquí hace falta, de fondo como tú bien sabes Que la oposición venezolana termina de hacer una tarea Y esa tarea es fundamental ¿Hay la generosidad, la madurez política de los líderes de decir Estamos todos unidos o seguimos? No, 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 como analista político Leopoldo, te voy a decir responsablemente que no se observa Peor aún, hay no liderazgo a alto nivel Pero sí hay políticos que inclusive se alegran de que llevar a este preso Y se alegran de que aquellos les tiren este asunto y esta relación con el COC Y estas cosas Esto es muy grave Y es muy grave Porque es precisamente de donde sale la fortaleza de Maduro En este momento De tener una oposición dividida De una oposición en varios pedazos De una oposición que él puede inclusive utilizar como arma arrojadiza contra la misma oposición Porque él en sus discursos dice Aquí hay una oposición con la cual yo me siento Y entonces aparece sentado en caída nacional Con unos señores que representan para él la oposición Y que nosotros sabemos que no somos oposición Mientras que digo la otra oposición por ahí Aquella que se pelea entre ellos Esos son una cuerda de banda Esos son unos delincuentes a los que lo único que le corresponde es ser reprimido El solo hecho de que haya que negociar unas condiciones para ir a las elecciones Que denuncia que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial Es un régimen que se empeña en presionar las cosas Para que sucedan de la forma que a él le conviene Y lamentablemente muchos factores dentro de la oposición Corroboran al público en general Esta forma de poner las cosas que hace Maduro Porque bueno, no logran No es un asunto ya tan solo de generosidad Es un asunto de condición de Estado Es un asunto de ver la política más allá De lo que me beneficia a mí o beneficia a mi población Es ver la política como un asunto que primero beneficia al país Que cree unas condiciones Y que después de que esas condiciones tengan éxito Bueno, entonces sí, nos contamos, nos matamos entre nosotros Pero eso lamentablemente no se está dando Y en este momento el que mejor está jugando sus cartas A pesar de las tropelías y a pesar de inventarse estas novelas El que mejor está jugando sus cartas para mantener la oposición En siete, ocho pedazos es definitivamente Maduro Y eso es una cuestión que da mucha vergüenza Mucha lástima reconocerlo Pero esa es una de las fortalezas del régimen de Maduro Muchísimas gracias José Vicente Carraquero Por haber participado el día de hoy Muchísimas gracias Muchas gracias Karen, ¿cómo vamos en? Ciudadanos, tenemos reacciones Seguimos con reacciones sobre lo que está ocurriendo en la isla de Cuba Y estos videos que se han hecho virales en las últimas horas Sobre lo que sucedió el día de ayer Y que por el tema del internet y el servicio eléctrico han salido el día de hoy Mario Díaz Valar, el representante de la Cámara de Representantes Republicano Dice, la Casa Blanca debe liderar un esfuerzo concertado en la ONU, la OEA Y los aliados democráticos para condenar la violencia del régimen contra los manifestantes La represión de internet y demandar elecciones libres para Cuba SOS Cuba es el último tweet colgado sobre el tema de lo que está ocurriendo en la isla En este momento, Ciudadanos Y seguimos con el monitoreo constante Se habla de aproximadamente 5 mil personas detenidas O entre detenidos y desaparecidos Es el balance que algunas organizaciones Llevadas por la información que están haciendo llegar O difundiendo blogueros y periodistas en la isla Y que han podido salir con un poco de retraso Pero que han logrado salir Están llevando y esa es la data que llevan hasta los momentos Con esta información, Ciudadanos, vamos a la pausa Sí señor, vamos a hacer una breve pausa Pero no sin antes irme con una declaración del senador Marco Rubio En un Twitter dijo Hay que entender la frustración que hay dentro de Cuba Aquí lo que tiene que pasar es que el presidente Joe Biden Tiene que tomar esto en serio Es lo que yo le he pedido claramente Dijo Marco Rubio Breve pausa y seguimos con ustedes Música Música Gracias por ver el video.